El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe es uno de los institutos de la Universidad de Buenos Aires que tiene sede en la Facultad de Ciencias Sociales. Cada dos años solemos hacer unas jornadas internacionales donde convocamos a investigadoras e investigadores estudiosas, estudiosos e interesados en la problemática latinoamericana. Esta vez las vamos a hacer en formato virtual, las tendríamos que haber hecho en 2020, pero por razón de la pandemia las corrimos para este año con la esperanza de poderlas hacer presenciales, pero tampoco fue posible, así que con un esfuerzo bastante grande y con la ayuda de Claxo, que nos facilitó todo el sistema de inscripción y nos brindó todo su apoyo, pudimos organizar estas jornadas, que tuvieron una muy amplia convocatoria, tuvimos 900 presentaciones, de las cuales 640 se convirtieron en ponencias específicas con las que vamos a trabajar en estos tres días, que son 27, 28 y 29 de octubre, en los turnos de mañana, tarde y algunas actividades vespertinas especiales. Tenemos en este sentido, dividimos las jornadas en 14 ejes programáticos, en cada uno de estos ejes hay una serie de mesas que suman unas 70 mesas, muchas de las cuales tienen más de una sesión a lo largo de los tres días, con lo cual la actividad es muy variada y contamos con la participación de muchas y muchos colegas, estudiosos de la región y también de Estados Unidos y de Europa. Realmente es un honor para nosotros y un placer poder convocar a todas las personas interesadas en los estudios de América Latina en un tiempo muy complejo, muy delicado, donde si bien todos los tiempos son complejos y a uno le toca vivir en el presente contextualizándolo, sabemos que estamos atravesando momentos de grandes tensiones en términos de las grandes formaciones económicas y sociales en disputa. Los avances de las derechas en la región siguen siendo importantes y a tomar en cuenta, así como también los procesos de resistencia de nuestros pueblos, de la región, que tienen distintas características y distinta intensidad y que van variando a lo largo de estos tiempos, además estos tiempos tan complejos de la pandemia que le agregaron dramaticidad y profundizaron las situaciones de miseria, desocupación, las situaciones de más extrema desigualdad que tiene nuestra región. Por eso va a ser muy interesante escuchar las distintas ponencias, las distintas perspectivas que están en estas jornadas, analizando aristas múltiples y diversas desde distintas perspectivas académicas y también militantes, porque también aquí tenemos un montón de trabajos que remiten a inserciones sociales y políticas muy importantes. Así que para nosotros va a ser todo un desafío encontrarnos en este formato virtual, del que ya estamos acostumbrados a veces un poco saturados, estos años de pandemia nos han obligado a la virtualidad, hasta casi el hartazgo, pero sin embargo creemos que podemos hacernos tiempos como para escuchar, pensar, reflexionar. Una de las características además que quiero señalar de nuestras jornadas es que son jornadas que se plantean con formatos horizontales donde la participación de cada persona que trae una ponencia significa que va a poder discutirla, que otros en su misma mesa previamente la leyeron y la van a compartir y discutir. Entonces ese formato horizontal circular es un logro en sí mismo de nuestras jornadas y esperamos que las personas que asistan, que pueden encontrar en el programa de las jornadas, que está dividido tanto por ejes temáticos como por días, van a poder encontrar los links para, o sea directos, alguna plataforma para poder ver o pedir el acceso a la plataforma y van a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Algunas de ellas van a ser transmitidas, no logramos que todas sean transmitidas, no hay estructura que soporte que todas sean transmitidas, pero sí seguramente varias de ellas van a ser también grabadas y lo importante es que luego de esto va a haber el trabajo de recopilación de los trabajos que van a ser publicados. Bueno, los esperamos y que nos encantaría que además puedan estar en los paneles, nuestros paneles de apertura, nuestras mesas que son el jueves, el miércoles y el jueves a las 19 horas. La primera se llama la ofensiva de las derechas en un mundo en crisis y transformación y la segunda es desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo, los dilemas de la economía y la producción ante la crisis socioambiental. Estos son nuestros dos paneles centrales, pero hay otras casi 30 actividades especiales también, además de los muy interesantes paneles de discusión, sesiones de discusión de las ponencias presentadas que realmente les recomiendo que se tomen un ratito para mirar y leer el programa y van a encontrar cosas que realmente, descuento que les van a interesar. Agradecemos desde el Instituto, desde el IALC, a CLACSO realmente el apoyo que siempre nos ha brindado como centro miembro y como uno de los centros miembros que tiene a su vez, que es sede de siete grupos de trabajo de CLACSO que también están teniendo una participación muy activa y muy especial en esta convocatoria de la jornada. Bueno, les agradezco mucho y los espero 27, 28 y 29, o sea, miércoles, jueves y viernes de esta semana, durante todo el día, que estén junto a nosotros con nuestras jornadas.